Es el misterioso viaje de Wanda a Ibiza. ¿Qué? Porque mientras hablábamos del Luna Park, empecé a chusmear mis redes para ver qué estaba pasando. ¿Y qué te encontraste? Y Wanda siempre da sorpresas. Y me encontré primero con una historia de Wanda chiveando a una empresa que le consiguió el pasaporte italiano. Me sorprendió que no tuviera todavía un pasaporte italiano, tal vez lo tenía vencido, era la renovación, pero bueno, recomienda a Wanda alguna empresa para conseguirlo. Y después, sube foto como si estuviese arriba de un avión llegando a Ibiza e inmediatamente después como si estuviese paseando en un barco en Ibiza. ¡Ay, qué genial! Así que entendemos que está Wanda en Ibiza, en un barco ahora, paseando. El tema que ella iba a lanzar, ¿cómo se iba a llamar? Ibiza. ¡Oh! ¿Y vos decís que está jugando con nosotros? ¿Por qué decís que iba a lanzar? No, no, que está por lanzar. Que está por lanzar. Lo que pasa es que es un videoclip horroroso. Pero entonces elegante también está ahí. En lugar de los hechos, entonces, tal vez. ¿Qué sabés vos, Ventura? Que siempre sabés estar en Ibiza. ¿Qué es casualidad de Ibiza, no? Bueno, yo lo... Ah, mira, hola, Ibiza. ¡Qué lindo! Está en el avión y después, 15 minutos, ya estaba arriba del barco. Pero si ayer lo más estaba en el chino comprando frutas acá en Núñez. ¿Qué pasó? ¡Qué lindo! ¡Qué lindo estar en Ibiza! Ahora, en el mes de julio. Ventura, ¿qué sabés, Ventura? Yo no sé el presente, pero sé mucho de Wanda. Wanda, cuando empieza a colonizar Rusia, que acompaña a Maxi López. ¡Cuál fuerte colonización! Bueno, Wanda colonizó Rusia. En la región, en Ircú, Francia, Argentina y Argentina. Y Turquía. Y Turquía. Sí, dale, dale. Perdoná, me Ventura. Bueno, pero a ver, si no me dejan redondear la historia, ¿de qué manera colonizaba Rusia? Por ejemplo, ella pasaba frente a los grandes castillos imperiales y todo, y se hacía fotos adelante del castillo diciendo, mi nueva casa. Ah, la copia natalista. Pasaba por un coche, no sé, un Volvo, una Ferrari y todo, se tiraba en el capó, mi nuevo agua. Y mataba la foto para acá. Y acá compraban todo. Tapa de revista fulana, me engana. Es una genia. ¿No hice alguna tapa de esa de cara? Vos decí que me engañaron. No le extrañe que esta tumbación se haga nada. Cuando hicieron la división de bienes no estaban esas cosas. La división de bienes. Es un, ¿cómo le dicen un TVT? Una engaña pichanga. Un recuerdo. Claro, una engaña pichanga. ¿Y pero qué quiere? ¿Quién quiere marear? A nosotros nos mareó. A nosotros ya nos mareó hace rato. Pero pará, nos marean todos, porque ahora estoy mareando a Nati, porque es lo que me pasa en vivo, que me voy mareando. Si entrás al Instagram de la China, hace 25 minutos, sube una historia con Elegante la China. que sigue grabando como dijo Luis ayer. Luis dijo que estaban grabando y hoy Elegante subió un montón de historias en una suerte de estudio o galpón y se ve que estaban ahí con la China. Yo creo que terminan. La China, Elegante, Wanda e Icardi. Felices los cuatro. Todos a dentro de una pelopincho con barro. ¡Elegante! ¡Ese es el final! O con espuma, ¿eh? ¡Qué sugerente! O con espuma. Mirá, ahí tenés la de la China recién. Dice unos minutos. Che, parece armado, ¿eh? No, en serio. ¿No pensabas lo mismo vos? Yo pienso que todo marketing. ¿Sí? Sí. Regalo cinco premios. No se ha malo. Valoremos la creatividad, lo hace bien. Yo estoy sorpresa con todo esto. Yo creo que a esta altura que Wanda hasta se habla con la China y se ponen de acuerdo con todo. Che, regala 200 mil pesos a cada comentario del video. ¿Y de Icardi qué se sabe? Nada. Está entrenando, solo. Está solo. No sube nada. Nada. Es que la que quiere aparecer ahora que está llamando a las producciones ¿Quién? Es la novia trans de Icardi. ¡Ah! ¡Guandolina! ¡Otra vez! ¡Guandolina! 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 ¡No! Está llamando a las producciones porque quiere salir con el siguiente argumento. ¿Cuál? Nunca cortamos con Mauro. O sea, siempre nos estuvimos viendo en forma clandestina. Ah, papá. ¿Y vos le creés? Datazo. No sé si ahora, pero antes seguro. ¿Antes cuándo? En la primera pelea de ellos en el Chinagate. A esa me la creo a pleno. Estaba Wendolina. 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 Mira, Tartu, que nos hagas un repaso de esta historia de Wendolina. No, no, no. No, de Wendolina. Y Wendolina, por eso insisto, Wendolina está escribiendo a las producciones de... Ah, todos sabemos cómo es esto, los programas de la tarde que son los que marcan la agenda de la tele. Y es una chica. Y de entre ellos a la tarde, está muy bien la aclaración. Sí, sí, sí. Y Wendolina está escribiendo como diciendo, che, tengo ganas de contar todo esto que en su momento había sucedido. Y todo esto sería que fue amante de Icardi. Durante mucho tiempo. Que nunca se dejaron de... Ella lo que quiere decir ahora es nunca nos dejamos de ver. Nunca nos dejamos de ver. Yo creo que ahora no se estuvieron viendo en el último tiempo. Pero eso es mi apreciación porque ya tenía mucho lío Icardi como para decir, bueno, tengo que remontar esta, tengo que remontar la de la China. Hay información acerca de Wanda. Wanda le pregunta... A Wanda le quedó... Wanda tiene clavado el tema de la China también. Aparte, lo de Wendolina nunca se... O sea, tú lo encaró a Icardi y le dijo, che, ¿qué onda con Wendolina? Dale, pongamos un límite, Mauro. ¿Entendés? O sea, hasta cierto punto va. Lo de la China lo pudo tolerar un poquito más porque es la China. Y ella lo que hace es lo siguiente. A cualquier persona que conoce a la China, Wanda le pregunta, por ejemplo a Dani, dice, Dani, ¿vos conocés a la China? Sí, le dice Dani, yo conozco a la China. Sí, yo la conozco. Inmediatamente, ¿qué pregunta Wanda? Es linda. Hermosa. No, ¿en serio pregunta? Sí, claro. Wendolina... Porque esa bala le entró. Claro. Esa bala le entró. ¿Wendolina la candela leche? No. Esa es la leche. No, bueno, chica. No, bueno. Otra vez. Otra vez. No, perdón, perdón, perdón. Wendolina es una chica trans italiana. Exactamente. Esa chica supuestamente tuvo un amorío y sigue teniendo con Wendolina. Es lo que ella dice. Es lo que ella cuenta. ¿Y vos qué decís? La leche no era la de Córdoba. ¿Leche no era la de Córdoba? Creo que sí, no me acuerdo. Hubo leche de otro lado, chico en Córdoba. Bueno, pero ahora, ubiquemos a la audiencia. ¿Quién es la señora Leche? No, Karina. Era señorita. Suena horrible. Creo que es señorita Leche. No, no me consta. La sensación de vicio. Pero había aparecido en alguna crisis de Wanda con Icardi como la nueva novia a la que había elegido Mauro Icardi. Él nunca confirmó, obviamente, esto. Claro. Me acuerdo que Candela Leche también se comunicaba con los medios pidiendo su espacio. Pero es artístico el apecido o... No, no, es leche como en el club de Italia. Es italiana. Es italiana. La verdad es que yo no conozco leche, pero dicen que es divino, que es un lugar en Italia que no sé ni quién es reír. No, también. Dicen que, a ver... El Parma. Salgamos de ahí, por favor, chicos. Parece que es como un lugar así como inolvidable. Muy bien. Les cuento algo de Mauro Icardi que creo que es un tiempo inolvidable, Cari. Sí, sí. Yo no sé si irá leche o no, pero por lo pronto lo están tiroteando en su Instagram. Ah, sí. No queremos verte triste. Así que está soltero, dale, avísá. Mejor conoció a una mujer turca que son hermosas. Epa. Ah, sí, son lindas. O sea, le están tirando... Imagínate que si eso es de manera pública los mensajes, los DM... ¡Uno, privado! ¿Sabés italiano, Cari? No, no, nada. Bien, Boncho. A ver, Boncho. Boncho, Boncho es italiano. Boncho. ¿Vos sabés italiano? ¿Es italiano? Anda, Boncho, anda a ver. Vení a traducir. Porque tengo una historia de Wendolina Rodríguez donde tiene una foto de Wanda y de Mauro y pone un texto que yo no sé lo que dice. Ah, qué provocadora. Es provocadora. Después, cuando... Mandolina es provocadora. Él y yo nos veíamos a escondida, teníamos que... Ahí está, mira. Hacer todo que era mentira. ¡Ah! Menos mal que los mensajes y las llamadas fueron desbloqueadas. Wanda jamás... Wanda jamás... Ponete el micrófono. Wanda jamás me escribió, por lo tanto, la verdad es limpio. La verita el micrófono. No, la verita... No, la verita... La verita... La verita el micrófono. La guendolina. Qué lindo es el micrófono. Ay, qué lindo. ¡Canty Sander! A la tarde internacional. Bueno, ahí está. Se la jugó, Wendolina. Se ve. ¿Esto de cuándo es lo de Wendolina? Esto es de hace... ¡Zorro! De ayer. De ayer. De ayer. Buen Caliña. Buen Caliña. Buen Caliña. Se vio la foto. De verdad, socialmente sería una maravilla que si cortaron ya el vínculo Wanda y Mauro, sería maravilloso que las nuevas masculinidades den lugar a un futbolista en pareja con una chica trans. De verdad, sería un avance enorme. Ya hay casos iguales. Sí, pero la luz pública. Bueno, pero también, bueno, también, se sigue como... Sí, moludeando con el tema. Sí, claro, todavía estamos... Estás en el 7.